Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy en el Speed Chess Championship se enfrentaban nada más y nada menos que el rocoso Anis Giri contra el ruso Vladislav Artemiev. Y realmente ha sido un encuentro parejo donde Artemiev iba un poquito por delante en el marcador, pero al llegar al bloque de ritmo bala, ahí prácticamente Artemiev ya ha empezado a despegarse y le ha ganado por un considerable 15 a 11 a Anis Giri. Os traigo una partida donde ha habido un sacrificio y realmente es una locura de sacrificio por el hecho de que era en una partida bala. Realmente este sacrificio Vladislav lo ha visto al toque y ha conseguido una posición totalmente endemoniada. Vamos con esta partida donde Anis Giri llevaba las piezas blancas, salía con e4 y le respondía aquí a Artemiev con la defensa siciliana con c5, caballo f3 y aquí las negras no han empleado la variante principal que se da con d6 y ahora aquí d4. Esto se ha jugado miles de veces totalmente teórico en la siciliana las primeras jugadas, pero ha jugado la variante Okeli con a6. La partida ha seguido con c3 para buscar un rocoso centro con d4 y aquí las negras han invadido con d5. Se han intercambiado los peones por d5 y dama por d5. Esta dama sale prematuramente y puede ser hostigada, aunque bien es cierto que como que las blancas han sacado ese peón a c3 el caballo, de momento no puede disponer de esa casilla para ganar tiempo sobre la dama. Aquí han continuado con d4 poniendo otro peón en el centro, desarrollan las negras el caballo y al fil e3. C por d4 se intercambian los peones, se empieza a abrir la posición c por d4 y ahora e6 para dar salida también al alfil y de esta manera preparar la seguridad del rey. Al fil d3 han jugado las blancas, también quieren poner seguro a su monarca y ahora caballo c6 desarrollando pieza. Se han enrocado aquí las blancas, Anisguiri pone el monarca bien seguro ahí en el enroque y al fil e7 juegan las negras también ya para proceder al enroque de su monarca. Caballo c3 ha seguido la partida y aquí dama d6 puesto que este caballo ha atacado a esa dama y tiene que retirarse si no quiere recibir un poquito de pateo de parte del caballo. Han seguido las blancas con torre c1 dominando la columna abierta. Mirad que las blancas en esta posición es cierto que tienen un peón aislado y en principio puede ser una debilidad pero también tienen un mejor desarrollo. Todas sus piezas menores están fuera. Tienen el rey ya protegido y la posición de la blanca es bastante favorable por el hecho también con este peón aislado pues tienen un poquito más de espacio en el centro. Un mejor desarrollo y las negras todavía les queda enrocarse y resolver el problema del alfil negro de casillas blancas que está atrapado por sus peones. Aquí han puesto ya bajo seguridad al rey también las negras. Torre 1 llevan también aquí Anisguiri la torre a una posición central consiguiendo una muy buena posición. Caballo b4 atacando al alfil quieren quedarse con la pareja de alfiles las negras. No lo permite Guiri y lo lleva a b1 la partida seguido con b5 para dar salida al alfil que todavía está en la última fila. De esta manera también estará comunicando las torres. Guiri ha jugado alfil g5 y mirad que quiere eliminar este caballo con alguna idea de echar al caballito negro para que no controle la casilla d3. Venir con una dama a esta casilla y formar una preciosa batería donde apunte a h7 y darle un jaque mate al rey de las negras. Claro que eso no es tan fácil. Aquí han seguido las negras alfil b7 llevando ese alfil a la gran diagonal y ahora a 3 echando al caballito que le molesta ahí porque está controlando casillas puntos neurálgicos de la posición blanca. Se ha retirado a d5 y ahora caballo por d5 eliminando a este caballo. Caballo por d5 se enfrentan esos alfiles y aquí dama d3 que nadie se zampe este alfil. Claro que aquí Artemiev no se ha zampado este alfil. Ya lo estáis viendo qué pasa si se zampan ese alfil. No me digáis que os lo vaya a comer también. No porque resulta que aquí las blancas tienen jaque mate con tomate. Dama por h7. Es por eso que aquí las negras no se lo han zampado sino que sencillamente se han defendido con g6 para que esa dama se tropiece con ese muro de acero ahora mismo. Alfil h6 atacando a la torre dominando las casillas negras pero claro las piezas negras todavía tienen su mayor defensor de esas casillas. Torre c8 han llevado las torres a la columna abierta también las negras para oponerse a la torre blanca y disputar esa columna y aquí caballo e5 metiendo ya un caballito lechuguero aquí a Nisguiri en la posición de las negras. Aquí han jugado alfil f8 para contraponerse a ese alfil que está pues de alguna manera ahí mirando esas casillas y no le gusta nada. Se han intercambiado alfil por f8. A la blanca ya le interesa también cambiar este alfil porque a pesar de que se cambia el alfil las casillas negras tras torre por f8 quedan debilitadas igualmente. Podría venir una dama d1, venir aquí, luego el caballito, una maniobra así y jaque mate en h7. Por lo tanto, ojito que puede haber temas de mate porque en las casillas ahí hay muchos agujeros y se pueden estar colando en algún momento. Dama d2 han hecho aquí las blancas quizás para esa maniobra que os acabo de indicar, ¿no? Y jaque mate con patata frita, atún y tomate. Torre a d8 llevan la torre ahora a la columna d para empezar a presionar por rayo x sobre el peón aislado. Aquí h4 es verdad que el plan de que os acabo de comentar es muy lento y las negras siempre pueden llevar a este caballito para defender el punto de h7 y de esta manera no tener problemas de momento y con esa maniobra ya estarían atacando también a la debilidad. Estarían dominando el centro y el ataque no es tan fácil. Así que lo que hacen aquí es h4 quizás para meter el peón hasta h6 y lo mismo, ¿no? Las casillas negras están débiles. Esta dama en un momento viene por aquí, por aquí no, porque se la come el caballo, pero si ese caballo se va podría darle jaque mate también en g7. ¿Qué vamos a decir aquí? Pues que hay jaque mate por todos los agujeros que se han creado las negras. No obstante, dama e7 evitando cualquier tipo de entrada por esas casillas, controlando bien f6 y dominando las casillas negras y de paso atacando. Claro está el peón de h que no está atacado, que no avanzan las blancas hasta h5 y dama h4 atacándolo, pero están conectando ya, se zampan en g6, h por g6 y tras f por g6 vemos como ahora la columna se le abre a la torre y cuidado que puede haber temas de entrada con maldad. Es verdad que todavía esa casilla está bien protegida por la dama. Alfil e4 han jugado aquí las blancas mirando con malo ojo al alfil de b7 que no está defendido, es una pieza sin defender y si este caballo se va en cualquier momento va a perecer. Así que lo han refugiado en a8, protegido ahí por la torre por si hubiese cualquier temilla. Ha seguido la partida con g3 atacando a la dama y diciéndole que se tiene que marchar. Se ha ido a f6 insistiendo en la columna abierta y aquí dama e2. Mirad que también ahora dama y torre están por rayo x apuntando también al peón, digamos al peón aislado que también se le ha quedado a las negras y aquí han jugado dama e7. Ojito que también puede haber temillas en algún momento no solo sobre el peón sino sobre la dama porque este peón en un momento dado no va a poder capturar este caballo si se le mete mucha presión ahí. Como ahora viene torre c5 que todavía lo protege muchas piezas pero si se va un defensor de estos por ejemplo la torre se va de aquí pues tras los cambios y este caballo desaparece pues podría estar clavado este peón. Es digamos algún tema que puede surgir en alguna variante. Dama d6 juegan aquí la negra apartándose de esa amenaza y volviendo a meter presión sobre el peón aislado. Torre c1 se doblan las blancas. Artemis con una buena posición dominando el centro tiene más espacio también y están en una buena posición las piezas blancas las piezas de anisguiri. Artemis que lleva las negras juega caballo e7 de esta manera le da acción a la dama y en la torre contra el peón de d4 y aquí lo que pasa es que también con la retirada de ese caballo se abre la diagonal que va hasta h8. Por lo tanto las blancas capturan y obligan a marchar a un atacante de ese peón. Tras alfil por a8 la torre tiene que capturar y ahora sólo ataca a la dama. Así que lo que han hecho es defender ese peón que no está defendido con caballo f3 y aquí han jugado torre a e8. Ha seguido la partida con dama e4 y aquí caballo f5 tocando sobre el peón una vez más. De momento está bien defendido y aquí torre c6. Esta es una jugada mala de las blancas y Artemis lo ve al toque y tenía muy poco tiempo en el reloj. Aquí lo mejor era rey g2 para evitar los temas de lo que viene. Un sacrificio que hace quedar a las negras mejor. En esta posición con rey g2 la blanca está muy bien. En cambio con la jugada que hace aquí Anisguiri atacando a la dama le mete todo un caballo ya un sacrificio de caballo bastante brutal. Un caballo loco aquí y hace caballo por g3. Mirad que han capturado un peón y no se puede capturar esta dama porque si no las negras ganarían material. Si torre por d6 también el caballo se zampa a la dama y ya ha ganado un peón. Además está tocando a la torre. Si recuperan el peón ¿qué pasa? Que ahora este caballo... Claro aquí no sólo atacan a la torre sino que el caballo de f3 queda atacado. Por lo tanto si la torre se marcha recuperando ese peón torre por f3 y son las negras las que tendrían una pieza de más. Por lo tanto ese caballo ahí al instante al toque una locura para ver esto así pero en décimas de segundo. Resulta que ha puesto a las negras por delante. Aquí han apartado la dama del ataque del caballo atacándolo dos veces pero dos veces parece que tienen un problema las negras porque también atacan a la dama. Por lo tanto parece que sea una imprecisión de Vladislav pero no porque con el movimiento dama d5 se aparta del ataque de la torre y ahora es verdad que el caballo está atacado se lo ha zampado a Kigiri pero ¿qué pasa? Que también el caballo de f3 queda atacado por lo tanto las negras capturan torre por f3 y han recuperado la pieza menor y además tienen un peón de más. La partida ha seguido con torre c5 atacando a la dama y la dama se ha ido a b3 atacando al peón de b2 que no está defendido y aquí lo defiende Giri con rey g2. Dice bueno si me capturas claro que voy a capturar la torre. De hecho no hace falta ni capturarlo porque esa torre ahora mismo está atacada dos veces y defendido solo por la dama. Por lo tanto la amenaza es me zampo la torre. Así que la han apartado aquí y siguen amenazando el peón de b, las negras y aquí Anis Giri ha cometido el error de defenderlo. Y en esta posición está bastante mal y este aquí realmente todavía tenía la oportunidad de conseguir unas tablas. ¿Con qué? Con torre c8. Esta era la jugada adecuada atacando a la torre y tras el cambio porque está clavada. Torre por c8. Torre por c8 tiene unas tablas por hacke perpetuo. Rey g7, torre c7 y el rey se tiene que ir a g8. No sirve rey f6 por el mate con dama f5 y no sirve rey h6 por el mate en h5, en h4 por lo tanto y f4 quería decir. Por lo tanto tienen que irse en esta posición. No sirve venir a estas casillas. Tiene que volver a la última fila y hay repetición de jugadas y Giri tendría a tablas que ya le gustan ¿no? Rey g7, torre c7 tabla. Pero no juega torre c8 que es la más fina para él, para su estilo de juego, sino que juega torre c2. Parece que es rocosa porque defiende el peón pero ahora ¿qué pasa? Que las negras dan un jaque al rey, se ha ido h2 y torre por d4 atacando a la dama ganando otro peón y ya tienen dos peones de más y una posición totalmente ganadora. Dama e2 ha seguido la partida y aquí ha hecho e5 avanzando este peón pasado que no es la jugada más adecuada porque aquí tenían ya una jugada que era mucho más precisa y mucho mejor para las negras. Torre d1 es ganadora ya que se amenaza un mate tanto con la dama como con la torre en h1 y realmente aquí están totalmente perdidas. No les sirve dama g2 porque viene dama h5 atacando al rey que no puede irse a la primera fila por la torre. Tendrían que interponer la dama pero ahora vendría un sacrificio de torre para digamos darle un beso al rey y separarlo de su amada dama. Tras rey h1 dama por h3 ganando la dama. Por lo tanto torre d1 era lo más preciso pero Artemias que ya os digo que era una partida bala ha jugado e5. No es lo mejor pero sigue con ventaja y este tiene dos peones de hecho de ventaja y este peón se va a la meta. Torre c7 han jugado aquí las blancas y ahora torre d1. Ahora sí ve este tema con ataques sobre h1 con el tema de mate. Aquí se han defendido con dama g2. Ahora no sirve la jugada que veíamos antes con el jaque puesto que está el peón pero han jugado e4 evitando la mirada de la dama y pues está viniendo ya la dama por la columna. No se han dado cuenta aquí la blanca y han jugado dama f2 y esto le ha llevado al mate que lo ha ejecutado rápidamente Artemias pero realmente dama h3 aguantaba más porque amenaza el peón de h7 pero tras h5 se defienden bien y las negras siguen estando mejor puesto que tienen dos peones de más y uno pasado y la posición es totalmente ganadora también. Pero como digo aquí Giri ha jugado dama f2 y ya sí que Artemias lo ha sentenciado con dama h5 ataca al rey se ha ido a g2 y le ha dado jaque mate con dama h1. Una partida bastante buena por ese sacrificio que hay que verlo ahí a esa velocidad que tiene mucho mérito también jugar a la velocidad que juegan estos titanes y además sí es verdad que cometen errores pero oye que es muy fácil cometer muchísimos errores y juegan casi perfecto van cometiendo imprecisiones pero para la velocidad que juegan es un auténtico escándalo. Espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también me podéis dejar un comentario si sois tan amables y en la descripción del vídeo estoy dejando la página web de chess.com para que os podáis registrar y jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos